...76. Eso, échale ganas. Me mato haciendo ejercicio y no bajo esta barriguita. ¿Cuál es tu secreto? Mi secreto es Nopalina, 100% natural y nutritiva. Además te ayuda a perder peso porque contiene fibra, alivia el estrellamiento y mejora la digestión. Y como ya viene lista, solamente la mezclas y te la tomas. Ah, Nopalina, Nopalina, la de la muñequita. Nopalina, búscala hoy en tu supermercado favorito. Si la pancita quieres bajar... Nopalina, tienes que tomar. Nopalina, la de la muñequita.